Uno de los conductores más queridos del mundo de la farándula, sin duda alguna, es Fernando de Solar. Tras dejar TV Azteca y después de estar en el matutino hoy por algún tiempo, el también actor reapareció y nos dejó con el ojo cuadrado. ¿Por cómo se está viendo físicamente? Fer del Solar nuevamente volvió a hacer tendencia en redes sociales, ya que después de haber tenido muchos contratiempos de salud, su nueva apariencia nos preocupó muchísimo. Y no podía respirar bien, tenía un seno paranasal tapado, bueno, fue la verdad. Tristemente en varias ocasiones, el ex colaborador de Venga la Alegría ha estado a nada de perder la vida. En el 2012 le diagnosticaron una enfermedad terminal en el pulmón. Él ha pasado por muchísimos tratamientos y afortunadamente ha logrado salir de ellos. Hace aproximadamente un año, Fernando del Solar dio a conocer que no estaba tan cómodo conduciendo el programa hoy. Algunas personas especularon que tuvo algún contratiempo. Con Galilea Montico o con Andrea Legarreta. Después se supo que él tuvo que estar en terapia intensiva. A causa de sus contratiempos respiratorios, estos lo alejaron completamente del mundo artístico. Afortunadamente, el también actor se encuentra ahora muy recuperado. Y hace tan solo unas horas asistió a un evento, donde se busca concientizar a las personas acerca de la enfermedad terminal. Él apareció muy contento, sonriente y súper feliz. Al lado de su próxima esposa, Ana Ferro. Fernando se ve completamente diferente, se ve muy bien. De hecho, confesó que tuvo que visitar hace poco al doctor, pero no fue nada delicado. Su cambio se debía a que tuvo que tener una cirugía en la nariz. Esto simplemente para mejorar la respiración. No fue nada estético. Me operé la nariz porque tenía una disfunción al respirar después de tanto... Fer contó que después de tantos tratamientos que ha tenido, él no podía respirar bien. Por lo tanto, tuvo que tener esta operación. Pero se quedó con su misma nariz. En este mismo evento, la feliz pareja comentó que ellos están planeando casarse el próximo año. Ya falta nada. Además, revelaron si ellos están planeando tener hijos o no. Con sus propias palabras, esta pareja dio a conocer. Ahora hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, cómplices, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos. Gente, ya el otro año estamos viendo ya lo del vestido. Va a ser muy chiquito. Fue la pareja sentimental del argentino, quien confesó que su ceremonia matrimonial va a ser muy íntima. Esto claro por toda la situación actual que todavía estamos teniendo. Solamente se invitarán a familiares de amigos muy, muy cercanos. Fernando del Solar y Ana Ferro llevan más de tres años de noviazgo y año y medio de estar viviendo juntos. Por esta razón, ellos quisieron dar un siguiente paso. Ellos mencionaron que en verdad se sienten muy cómodos porque hacen una muy buena pareja. A pesar de que ellos próximamente van a contraer matrimonio. Los dos estuvieron de acuerdo en que ya no van a tener más hijos. Tanto Ana como Fernando tienen hijos de relaciones pasadas. Ellos dijeron que lo único que quieren es que sus hijos crezcan. Y ellos puedan viajar de una manera más tranquila. Probablemente los dos solos. Sin estar pensando en qué va a pasar con mis hijos, con quién se van a quedar, a dónde van a ir, qué van a hacer. Con una gigantesca sonrisa, la pareja finalizó diciendo que aunque la fábrica de bebés ya cerró, ellos siguen practicando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.